Voy a entrar a un mercado municipal de aquí, del sector de Camp Vidalet. Voy a hacer unas compras y van a conocer cómo son los mercados, bueno, cómo es este mercado, ¿no? Me imagino que han de ver mercados más bonitos o a lo mejor mercados más feitos. Entonces, pues, vamos a conocer este mercado, Mercado Municipal de Camp Vidalet, que es este. Miren, como los mercados igual allá, tienen unos bares. Aquí venden todo lo que es el dorado, el pescado salado. Y yo aquí vengo por Alcaparrones. Eso de ahí. Dame la bandejita que siempre me vendes, de Alcaparrones. Y estos son todos los tipos de aceitunas que hay. Mucha variedad. Y esa es la que voy a llevar. Estas son las anchoas. Y esas son, igual son con pescado, en aceite de oliva. Que para los españoles es una delicia todo esto de aquí. Miren, por acá están todos los que son embutidos. Y ese tipo de, de jamones. Pero yo voy a comprar pollo. Miren esto. Hola, ¿quién es el último? Venga. Este es el pollo. El pavo. Este es el pavo. Conejo. Codorniz. Y estas son las piernas del jamón ibérico. Sí, son las piernas del jamón ibérico. Así le llaman jabón. Y hay distintas clases. Esos están curados. Jamón de cebo ibérico, dice allá. Eso es curado. La verdad es que a mí no me gusta porque, no sé, me da la impresión que tiene. Bueno, es carne cruda, las largas que uno se come. Todo lo que curada. Entonces a mí eso no me gusta. Y ahora voy por el pescado, a ver. Yo he trabajado en el pescado de 35 años. Tienes que ya tienen. Eso de licar el pescado de pasar. Tienes que van a las farlas. Tienes que no se atreven. 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 y 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 ya eso fue eso es lo que es el mercado de aquí de cambidale un mercado pequeñito donde bueno se encuentran los productos frescos y pues ya está he comprado lo que voy a necesitar para la semana lo que resta de la semana para el señor con el que trabajo no saben lo bueno de de los mercados de acá es que todos todos tienen aire acondicionado en ecuador también pues hay mercados muy bonitos que ya los alcaldes los acondicionan muy bien y la verdad es que nuestro país es maravilloso lastimosamente tenemos las malas administraciones de los políticos que lo único que quieren es robarse el dinero y no dejan que nosotros nos superemos como deberíamos superarnos y eso es lo malo no hay trabajo la delincuencia pero sin embargo tenemos en un país bello bien estructurado gente maravillosa que le gusta trabajar y y bueno a muchos nos ha tocado de salir de nuestro país justamente por las malas condiciones económicas sí y yo aquí pues les estoy mostrando un poquito lo que es vivir en un país ajeno al nuestro un país de pronto mejor estructurado aunque ahora con con esto de la guerra la verdad es que la estamos sintiendo mucho en lo que es la economía sí todos los que estamos acá pues sabrán darme la razón de que también se están sintiendo mucho en la economía en los bolsillos de las personas que estamos acá cada día las cosas están más caras más caras más caras y nos está afectando porque los alquileres aquí son muy caros y y no alcanza definitivamente no alcanza la plata para nada y 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